¿Qué es la comisión directiva? Así es, hoy Carolina representa a la institución. Creo que están en pos también de cambiar lo que es la comisión directiva. Pero bueno, una institución que tiene una trayectoria en nuestra ciudad. El profe nuestro, Fornari también ha sido parte de esa institución. Hoy les toca recibir un subsidio de 40.000 pesos, los cuales también sirve para todo lo que es el armado, la infraestructura del lugar y el crecimiento que hace una institución. Hoy ustedes saben que está difícil afrontar todo tipo de gastos, sea para una institución deportiva o cualquier tipo de institución afina al deporte. Así que creo que el Club Andino, como decía recién, su trayectoria y todo lo que significa en lo que es la escalada, y más en la geografía nuestra de Córdoba, tiene su representación. Así que bueno, creo que es el momento ya que Carolina les comenta un poquito y después también Fornari en todo lo que significa el Club Andino. Cercando esta ayuda económica del Club, una institución que yo también un poco tiene un superazoncito y pertenezco, sabiendo cómo trabaja esta camada nueva de jóvenes que vienen atrás de los dinosaurios, como nos dicen, del Club. La modalidad por ahí de escalada, que muchos no lo saben y algunos se están enterando, que ya es una modalidad olímpica, que eso también es, y puede llegar a salir algún buen deportista, un buen escalador de la parte competitiva. Nosotros somos de los viejos más románticos, es otra historia, pero esta ayuda para el Club viene muy bien porque, vuelvo a decir, hay un grupo de jóvenes muy grande que vienen trabajando como para todo esto, para sostener el Club, esta institución tan vieja de Carlos Paz. Bueno, muchas gracias por la entrega de este subsidio. La idea principal y pedir este subsidio es porque este domingo hay un evento, es una competencia que se hace a nivel provincial de niños, de boulder, que es una modalidad de escalada, y bueno, este domingo nos toca en el Club Andino como sede, y el fin era poner en condiciones el lugar para recibir a todos los niños y padres, y que sigan eligiendo el club como sede para estos eventos que cada vez son mayores. Esa era la prioridad. Y más allá de poner en condiciones el muro de escalada, el fin también del dinero es que la sede, ir arreglando la sede, y el Club Andino cuenta con refugios en las sierras de Córdoba, y también, si podemos ir de a poco, arreglando todo para recibir cada vez más gente y brindar más servicios desde el club. Y también queríamos comentarles que ahora, el 22 de noviembre, empezamos a dar un ciclo de charlas, ya la semana pasada hubo charlas de un montañista que hizo 8.000, el primer argentino que hizo un 8.000, está bueno para ir informando a la gente que se van a ir dando charlas de distintos tipos de actividades que se realizan en montaña, y ahora el 22 de noviembre va a haber Magui Nieto, estuvo en Nueva Zelanda y en el Mont Blanc, haciendo sus carreras, y va a estar en el club dando una charla y comentando de sus actividades también. Así que, bueno, los invitamos para que se acerquen al club y empiecen a ver todas las renovaciones, más allá de la competencia que hay este domingo, que es lo más pronto a que se acercan. Así que, bueno, los invitamos para que conozcan el club, que está en Llerena 2724, en el barrio Santa Rita. Así que pueden ir allí cuando quieran. Llerena 2824, en el barrio Santa Rita.